Por el día es que gasté bebidas Paloma querida me puse brindar Y a sentirme un poquito tomados Pensando en tus labios me dio por cantar Te sentí superior a cualquiera Y un pollo de estrellas te quise bajar Y a mirarte ni una alcanza más Me dio tantas rabias Me puse a llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Eso va para ti chiquita Me encontraste su negro caminos Como un peregrino Y la luz divina a tus ojos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que mi alma me da Desde entonces paloma queridas Y pechos cambiados por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar No sé si tu amor la reciba